Cuando Luis y María se conocieron, algo mágico pasó. Empezaron a escribirse mensajes. 10, 30, 50. Por 88 centavos podían darse ese lujo. Los mensajes se convirtieron en llamadas. Muchas llamadas. Con el doble de minutos para hablar y a 1.19. A fijo o celular. Con el tiempo ya se tenían entre sus números frecuentes. Podían hablar o mensajearse sin costo desde cualquier lugar. Y gracias a los planes más por menos de Telcel, esta historia fue cada día mejor. Vive tu propia historia con el plan más por menos con internet ilimitado de Telcel desde 535 pesos al mes. Y cualquiera de estos teléfonos será tuyo gratis.